Ruta de Montjuic La historia de Montjuic es paralela a la de Barcelona, a veces incluso la ha precedido. Antes de la fundación de Barcino, en la montaña había poblados íberos que más tarde se convirtieron en la colonia romana que dio origen a nuestra ciudad. Ya en aquella época, como en periodos posteriores, Montjuic se dedicó a la actividad agrícola, durante la época medieval. Las ermitas y capillas levantadas entre los campos y cultivos le otorgaron la condición de montaña sagrada. Y en el siglo XVII, su situación estratégica promovió la construcción de una fortificación en su cumbre. Antecedente del castillo que durante 200 años vigiló el llano de Barcelona para sofocar posibles revueltas. Pero la relación entre Montjuic y Barcelona va más allá de estos usos. Ayer, como hoy, Montjuic es uno de los lugares de esparcimiento preferidos de los barceloneses, desde los que se puede admirar una panorámica impresionante de la ciudad. La urbanización impulsada por la Exposición Internacional de 1929 y la recuperación de algunos parajes con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 han convertido Montjuic en un parque único en el que todos podemos disfrutar de la naturaleza, el deporte y la cultura. Una montaña mágica.